Sonido Samurai de Miguel Martínez Bienvenidos a lo más alto A lo más alto A lo más alto Más sabroso Ya es tiempo de conectarte con la mejor música grabada Nunca habías visto ni oído nada igual Bueno, daremos inicio de diferente manera Víctor Manuel, échame la iluminación por favor PJ Uva Uva, échate un té más sabroso Bueno, bueno Ahora el creador de este concepto El que se roba las cámaras y los flashes Al que le llueven los besos Y todos los suspiros de las samuráis sabrosas Miguel, ponle sabor a esto Esto se oye más perro Soye más perro El más sabroso El más sabroso El más sabroso El más sabroso El increíble sonido Samurai ¡Vamos! Cumbia ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Vamos! Cumbia ¡Vamos! Cumbia Don Rubén, Uba, Payer, Tortuga, Frankie Pollo, Lonche, Solivan, Lucho, Chumis, Marianito Junior Mario Bros, Venado, Las Chicas Sonido Samurai Desde el piñoncito del barrio Donde nace el sonido de mis amores El increíble Sonido Samurai Somos el sonido con más seguidores en el Facebook Y con más reproducciones en YouTube Esto no sería posible sin tu apoyo Sencillamente el más sabroso Sonido Samurai Invadiendo tu ciudad de puro sabor Solo los grandes mantienen vivos sus ideales Solo venimos con una sola intención Hacerte bailar y bailar Hasta que... Te canses El increíble Sonido Samurai Sonido Samurai Es momento de iniciar Bienvenidos al mundo sabroso Del increíble Samurai Iniciamos Música Bueno pues amigos vamos a dar inicio ya a este programa Antes que nada Pues muy buenas noches ya a todos ustedes vamos a empezar Bueno pues hoy el gran aniversario De Sonido Timbal Aquí en Toluca Bueno pues hoy queremos saludar especialmente a todo el staff A toda la gente de Sonido Timbal Aquí en su aniversario Un saludo con mucho cariño Bueno pues hoy vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo Sonido Vanes La presencia y participación del padrino Sensación Caney Para mi compadre Lalo Un saludo especial Bueno pues esta noche la Chiva Mayor Y Sonido Samurai Aniversario de Timbal Vamos a empezar a mandar algunos saludos Que como siempre son muchos Y pedimos pues un poquito de su comprensión Para escuchar su saludo Ahorita les vamos a tratar de mandar la mayoría Solo tenemos tres rolas Así que Hoy con papi Los Morritos K99 Pequeños William Elfos 43 Desamparados Forever Las chicas Fretzi Angelita Samurai Metemos el monitor Angelita Samurai El Pocaluz Morritos Para Michelle y Lalo Vamos a mandar el saludo Para Torrización EB Para el Diablo Para el Rigo Para el Sombra Para el Chupacabras Para el Chino Para el Horacio El Bencas Para el Charlerito Miguel Tieco Y la Niña Mágica Y Torrización EB A Cambay Los Dillos de la 18 Para el Chayelomar El Juanito Para el Kikini El Tito El Giovanni Y el famoso Roy Que también está presente con nosotros Vamos a mandar un saludo De esta manera De la organización Inalcanzables Niños Samurai Un saludo especial siempre El saludo para Mikey Y también especial al Flaco Y toda la banda que está presente De la organización Inalcanzables Samurai Para Angelitos Forever Y el Dilan Para mi compadre El Tres Esquinas Para todos los Tres Esquinas Que nos están acompañando ya En esta ocasión Para el famoso Jovas Raza Chida Inalcanzables Angelitos Angelitos ¿Qué dice aquí va? MK 07 Que están presentes ya En esta noche Vamos a empezar Agárren a su pareja Vamos a dedicar este tema Para la gente de Toluca Que estuvo con nosotros Allá En la ciudad de Puebla En la ciudad de Puebla Y hoy vamos a presentar Una melodía Que tocamos Allá Vamos a dedicar a esta rola Para toda la gente de Toluca Que nos estuvo acompañando El pasado sábado El pasado sábado Vamos a empezar Se llama La cumbia De los borrachitos Vamos a bailar ¿Cómo dice? Cumbia Oye la cumbia de los borrachitos Vamos a bailar El increíble sonido samurái Es otro rollo El más sabroso Dice la banda El más sabroso Es otro rollo Vamos a bailar Dice el sabor Adel Reyes El pillo Rico Rico Cumbia A dónde nos vamos Gaby Hasta allá Hasta allá Hasta allá Hasta allá La estación Niños sin amor San Andrés Saucla Puebla ¿Cómo dice? Paralano Chicos locos ¿Cómo dice? Sabor Reyes el activo Dos morritos Gasor Piojo Marcos Crisalito Crisalito Loco Fertillera Nano Jenny El Pogeluz Borritos K99 Pequeños Guillas Desaparados Forever Dillos de Crisal Chica Flexi Tremenda Manny El Poguelete Sonido de Tres Rico Sonido Samurai 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 Vamos a bailar Dice Vamos a bailar Cómo dice el sabor Cómo dice Solo déjanos Que vas a ocupar Vamos a bailar Jep 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 El increíble Sonido Samurai Hasta allá Hasta allá Hasta allá Ven el Pedro Zala Ven Ani Claro en el Joc Para Diego Y Vale Para Miguel Los quiero mucho Mis amigos Con sensaciones Ven Como dice Para el famoso AESL Chicos arte El Maichi Enloque Pequeño Sarcoiris San Miguelito El Mono Yat El Increíble Sonido Samurai Echale Víctor Otra vez Chuta Los Vicks Chequeani Jobins Somos adictos A tu sabor El más sabroso Aja Venga Salimos Una Dos y tres Inalcanzable Dillo Samurai Otra vez Para Sammy Venga Vatos Locos Salmiguel Almoloyat Panchito El Gus Y El Algo Vatos Locos El más sabroso Es otro Para Bruxelles Kikin Niños de las 18 Niños Boricua Esta noche Como dice Vamos a bailar Para auténticos Originales Angelitos Uribe Dylan Dicker Panda More Pony José Javier Hoy contigo El más sabroso Vamos a bailar Sabe con la banda Rico Hoy traemos un rosario Porque esta noche Representamos a nuestro barrio Inalcanzables Dillo Samurai México Toluca Presenta Club Tremenda Farsa Para el Poet El Patito El Gato El Jopni San Andresito Playero Siempre contigo El más sabroso Hace ocho días En el triacomulco Hoy en Toluca Con la banda que nunca Te deja Tres esquinas Luco mando Pestoso Tres esquinas El más sabroso Para mi chamaco Iván de la sensación traviesa En Toluca Niños de las 18 Niños Boricua Guerreros Boricua Producción Esquitín El más sabroso Sabroso Niños de las 18 Niña Boricua Se fue La cumbia De los borrachitos El más sabroso Así empezamos Bienvenidos Bueno pues hoy Estamos en ese gran Aniversario De El Diablo De Toluca Sonido Timbal En esta noche Y bueno pues vamos a continuar Con todos ustedes Queremos saludar Dice 100% confirmado El 20 de diciembre Llega Miguel Martínez Aguatenco Con toda la estación Borrachitos Todo totalmente gratis El segundo aniversario Charly Pollo Lupe Balín Pijín Memo Mane Daniel Saúl Joagri Erika Elena Y el Balón Allá nos vemos El 20 de diciembre En Aguatenco Para toda la estación Angelitos Forever Diker Zebra Dilan Contigo de corazón Un saludo Para Sonido Cachimba San Lorenzo Toluca Sonido Cachimba Los más sabrosos Angelitos MK 07 Jeff Jeff El famoso Yobas Para el Checha Y el Firos Iván Chuleta La Onda Yemayá San Josecito Del Rincón Siempre con Miguel Martínez De corazón Dice Para toda la banda De los ponchos locos Los panchitos locos El Chore Y Ceci Para el Neco Para el Black Monster Y los vatos locos Que están presentes Llegó al mundo sabroso El Pocaluz Michelle Enano Morritos Marcos Casón Morritos K99 Las chicas Flexi Pequeñas William Desaparados Forever Rockerita Solidera Tremenda Mari Con Papi Miguel Solamente vamos a decir Los de las hojas Sale Para la chica Bonsai Y los hermanos Plata de Santana Tlalpaltitlán Siempre con el más sabroso Sonido Samurai No le recomendamos Que traiga el celular Porque si se puede extraviar Así que solamente Nos vamos A enfocar A las puras hojas Para que no se vaya A extraviar su celular La combinación Perfecta Toluca La Bella Scorpion Manía Niños Morritos K99 Niños Arcoiris Pequeños Winner Isaac Osvaldo Clever Eric Chocorol Case Y Chanek Hoy y siempre contigo De corazón Un saludo Para saludar A la tropa camotera De San Andrés Sautra Los niños sin amor Un saludo Para el Bruce Para el Spicky Danilinho Para el Pajarito Y el Pique Lobo Hecho en el Ciro Hecho en el Ciro El Callado El Chesco Contigo de corazón Un saludo especial Compadre El del Palito Este Vas a tirarme los discos Compadre Por favor Por favor Este Por favor Comadre Borrachitos Forever Verguicho Mi Cristalito La gente De Islahuaca La Onda Maldita Chicos Arte Pelón Y Sandías Black Monster Esa noche Claro que sí Para todos los Panchos Locos Esa noche Vatos Locos Para Echore El Yeco Almoloya De Juárez Para Ceci Que están presentes Cien por ciento Sonido Fantasma Vamos a bailar Y ahora dedicamos Algo sabroso Para que usted Fue Arrimo de las gaitas Colombianas Vamos a bailar Con las gaitas De Colombia Más sabroso La gaita De Marquita Los Lucas Oye la vez Me he quedado carita Ajá Vamos a bailar Esa es la locos Para suelir a los breves Y los chicos Son la deablo El Chistacio Venga Si chamanito Llego Lilla Mágica Con el ver O esa es El Toluca Quiero comer Las floritas De tu A que perrita Más teca O pequeños Zorinecos Especies de Mariano La loca Los niños De cristal O esa es La alza Liza Arto y activos CMT Somorete Z Niñas Alegría Banditos Banditos Seca Chito Esta noche Con el cheque Tamuel Para el preferísimo Brayan Venga Como dice Para los hijos De María San Pablito Citra Tepec La voz Es más sabroso Es más sabroso Vamos a hablar Para la gente De Chacua Esa noche Se les toca Leos Y la prenda En plan Viva Sabrosura Y los grandes Rizalito Mucho Big Es más sabroso Vamos a mirar Esa es Caixa de Colombia Con el sabor De Miguel Martínez Luz Luz Se les ve Galitos Adictos El Miguel Es sabroso Ajá Reyes de salud De Jorito Bocaluz Luz Luz Chalito Espulguen Michel Downing Con el sabroso Desaparado Surano Borrito 029 Líos de cristal Chica La chica Celeste Luz El más sabroso Para publicidades Barrios Borrachitos 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 Para General Isla Huaca Para Mi compadre Hernando Esa es Acción Calen El Sabroso Esa noche El diablo De Tonuca Sonido Sin paz Milo Vale Marocito Lucecita Luce 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 En Luce Lo sabroso Esa noche Machitos Zubs Machitos Zubs Vamos a ver como dice Dice Buenas Manda Sabrosa Merbelojas Pequena Elbita Pulimorros Vito 6 Puso Cuatro Machito Forever Mucho mix, y cristal Toda la banda más sabrosa Desaparados, breve Otros género y deneble Lince, cristal, chicas, celeste Todas las milocos, chicas, flexi Van y deja que los de pe Changelita, samurai Tantos locos, segurritos, yo congelos Matitos, para el link Un de uno y bichet, la pulpa Es más sabroso Es el a todos los chicos locos Para Andrés Saúl Alniva Todos los escandalocos de nunca Y los huevos negros ¿Saben? Vistra Huerta, Luis Soledero Pero de verdad los chicos Voz a Tlaxcala, siempre con el pijón Más sabroso Alcoloño de Juárez Pancho Tlococcho de Gilleco Y Ceci Para el famoso Eterre Chiquis y Bobi Changel, Chaco, David, Chino y Debbie ¿Estás bien? San Miguel Apoloján Con los chicos El más sabroso Esos van a andar locos Esos van a andar locos ¿Saben? Vistra Huerta Borrachinos, bremos Mucho mix Y el cristalito Dice Tenga salud especial para los niños de cristal Borrachinos, gano y llame Desaparados, breves Matos locos Oigo papá Miguel Es más sabroso Para los hijos mariáticos Con excepción Kilos Forever Villa Rebeldes Mirá Niños ¿Qué dicen? Niños bajos Sonideros Biker 3C Ajá Bandolita No es así No es así No es de remorritos Villanos cachorros Sin tocables Sonidos Seteñe Sabe Tenga bailar Margarita Tenga bailar Tenga bailar Faudita Quiero comer La morita Lleguen una vez más Toluca El famoso Cheque Pues hace chúteros Borros Williams Activos MDK Ese piojo Para policial Espinel Cheque Yanis Yo más X Edgar y Henry Cheque José Nicolacito De Oigan Bien Bien Sabor Esa noche con la voz Perrona Venga para los chicos Los chicos Dropsy De esta mojilla Al morallita De fuera El famoso Pachito Y su niacito Para el pasito Esboni y meta Para el león Y Chique No Ya Pachito Tenga bailar Sabonita Quiero comer Dos asustes No pasa nada Dona Dina Escalios Vamos Siendo su llegada Siempre con el Miguel Flanco Y el Tati El más sabroso Es el Dona Te carecen Para los tres esquinas Esa noche Y todo el comando apestoso Tres esquinas Y el comando apestoso Toluca El más sabroso Es Oso Rollo Bueno para la gente De las margaritas Ahí está ese tema De las gancas colombianas Sabrosas Esta noche Vamos a continuar Si señor Bien Bueno pues ya nada más Vamos a tocar un tema Porque estamos Respetando el turno Que nos han Impuesto Pero que nos han dicho Que toquemos A Cambay Los días de las 18 Guerreros Boricua Queremos hablar Dice Puros Fuentes Angelito CMK 07 Niñas del Mar Las chicas L Las chicas Flagwerks Que también están con nosotros La tremenda farsa Poes Pato Gato Siempre con Miguel Envidia Toluca Los días de Cristal Morritos 99 Desaparados Forever Siempre contigo El saludo a Cambay México Niños de las 18 Payasitos de Cristal Niñas Boricua Y el famoso Bonsai La niña Boricua También queremos saludar Angelitos Forever Inalcanzables niños Samurai Pequeños Fantasía Siempre contigo Siempre a las chicas Crazy Tres esquinas Luco Mando Apestoso Para Jorge Y el Güero Desaparados Forever Morritos Los niños de Cristal Toluca Y el famoso Morrito Para los niños Los niños De las 18 Un saludo A todos los niños De las 18 Que están presentes Imparables hijos Maniáticos Caos for Never Morro Para William Y el nombre es amor Alma Que está con nosotros Para toda la estación Primos 55 Toluca Puebla Y Tlaxcala Esta noche Para los niños De Cristal Dani Carlitos Para el saludo Alonso Spinky Cross Luis Cris César Yenny, Amor, Amor, para toda la estación Flamencos y los Niños Sin Amor, que están también presentes hoy, en esta noche. Usan especialmente para Chaos Drever, así, para toda la estación, Chaos, ¿qué? Los Chaos Forever, perdón. Usan para Perra, para el tremendo Char, Fabián, para el Canicas y el Fercho, para Iván, para Cris Antoloches, para Paloma, para el Trucas, la gente de Buenavista, San Lorenzo, Mayacota, para Omar y el Gordo, el Negro, el Venado, el George, el Tío y el Piris, el Rayo y el Chucky, que están con nosotros. El saludo del Club Fantasma, malditos de este Pequeños Guerreros Dinastía, Martínez, que también está presente para los Pequeños Maravilla, Baguitos Forever, que también nos están acompañando, Sensación Traviesa, de Toluca, Iván, Ellovas y Luis, un solo especial Publicidades Barrios, que también están con nosotros. Vamos a tocar un tema de Ecuador, de esas niñas cumbias, de la niña tierra ecuatoriana, que nosotros nos han funcionado bastante bien, para mi compadre Daniel, de la voz de Sonido Vánez, que le mando un saludo con todo el cariño del mundo, a Dani, de la voz de Sonido Vánez, para el orgullo de Toluca, Grossimanía, de la Seca Gumbiambera, Toluca, los Pachitos Locos, el Churri y el Ceci, saludos siempre, imitados jamás igualados, angelitos 13, para Pequeñas Roqueritas, para Roger Gomi, Pequeño Orelu, Chabelo, Rocco, Elvis, siempre contigo, hoy de corazón. Tocamos un tema de Colombia, de Ecuador, perdón, y vamos a bailar con algo sabroso, que se llama Solo un momento. Quiero que le pongas atención a ese tema, es algo de la linda tierra ecuatoriana, y eso se llama Solo un momento. Vamos a bailar con sabores de tema ecuatoriano, se llama Solo un momento. El más sabroso. Vamos a bailar, Solo un momento. Algo de Ecuador. Dice así. Ya llegó mi vida, el conejo, de los niños blues, de Petzala. Vamos a bailar. Échame uno, venado, por ahí, ¿no? Yo no quiero ser que es enfermo el corazón, me acostumbre a tenerte, tan solo para mí. No solo yo te di, el verdadero amor. Ya no te voy, ya no te voy, ya no te acordarás de mí, tan solo yo te di, el verdadero amor. Sabes, Toluca, CBP, Angelitos Forever, para el Padre, con el Pony Zebra, de Kerikosé. De mi pobre corazón, y así recordarte, siempre amor, amor. Interacción solidaria. Ya están presentes hoy. Por esta última vez, ¿Cómo dice? Este es de Biker Créter. Y decirte adiós a Dios. Biker y Créter. Solo un fin de un momento. Niña sensación. Bananita. de tenerte entre mis brazos, y decirte adiós a Dios. Desde los Reyes, con Jotitlán, Cristalito, Huichobix, Borrachitos Forever. El más sabroso. Para Huichu. Y todos los descatalocos. ¡Sale! Esa noche de salud para Inusión 90. Todos los niños, Inusión 90. El más sabroso. ¡Más sabroso! Vamos a ver con el ritmo de Ecuador. Diz así el sabor. ¡Ajá! Vamos a saludar a Laldito de los chicos locos. Yo no quiero que lo dejes enfermo el corazón. Todos los llaman locos, Crespa Sancera. Esos llaman locos. ¿Cómo dice? Y mañana que te vayas, Salud especial para Vero, para la nena en la hermosa, el famoso abrazo. Esa noche contigo. ¡Salido! ¡Samurái! ¡Venga! Y mañana que te vayas, te acordarás de mí. Dice un orgullo, un placer a esta organización, pertenecer. Diablo Rigo Horacio Becas, de Chino y Sombra, Miguel Tiejo, La Niña Mágica, La Niña Mágica, La Niña Mágica, La Niña Mágica, Toluca, ¡Bien! ¡Bien! Para Chaos Forever, Cris y Char, Tamalita, esos llaman locos, angelitas llaman ya, y la Crespa. Solo pido un momento, por esta última vez, de tenerte entre mis brazos, hoy apoyando de corazón de la Crocimanía, la sierga Gumiomera, Rosy Milozoel, de Talibán, San Andrés Coexto Tidrán, y decirte adiós a Dios. Desde Toluca, Club Arrenda Locos, Lalo Kiko Jere Pelón, Panestongas, Ese Negro, el increíble sonido Samurái, para Iván, Luis Sassio Traviesa, la publicidad de los barrios, siempre con el miguelón, el más sabroso. ¡Sabor! ¿Cómo dice? La leyenda continúa, malditos Dexter, pequeños guerreros, el famoso Orochi, para el 14, venga, 14 aniversario de Timbal, ¿cómo dice? ¡El más sabroso! No quiero que me dejes, enfermo el corazón, siempre a tenerte, solo para mí, esta noche, mañana que te vayas, para el bus, Pancho Largo, Rojas, Ulises y Saúl, para el pequeño, para la gente de San Miguel Amoloyán, el verdadero amor, y mañana que te vayas, te acordarás de mí, porque esta noche, no podía faltar como siempre, los grandes eventos, mi superaigado, Mauricio, para la gente de San Lorenzo, Guauteco, sin Acatepec, ¿Quién es el samuraisoso? ¡El increíble sonido samurái! Con el más sabroso, toda esa sea mancha San Cayetano, por esta última vez, detenerte entre mis brazos, y decirte adiós, adiós, tan solo un momento, de esta última vez, detenerte entre mis brazos, y decirte adiós, adiós, y decirte adiós, y decirte adiós, y decirte adiós, y decirte adiós, para todos los pochitos locos, y decirte adiós, y decirte adiós, y decirte adiós, por siempre, para el llego al exército, bachos locos, de Choricensi, para esta última vez, para Quimborros, Cacaluampa, Luis Solideros, forever, y decirte adiós, 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 para Astrales, trazo a Tachola, y decirte adiós, Morritas Azteca, Felicidades Barrios, como dice, Vaya a Bailar, Esa noche, Club Tremenda Farsa, en Joplin Lupita, Emil y San Andrés, Cuestro de Itán, en Toluca, siempre contigo, el increíble sonido samurái, ajá, para Samurai, y por el Toluca, y Pabla, Desaparados Forever, Morritos Gary 99, Empujaluz, Chica Flexi, Batos Locos, El Bus, Ríos de Cristal, esta noche, venga, salud para la gente, Enfos 43, allá tengo acá, el más sabroso, mañana que te vayas, te acordarás de mí, como dice, para el Conejo, y los niños plus, el verdadero amor, y mañana que te vayas, y mañana que te vayas, te acordarás de mí, yo te digo, ese criterio siempre hasta la victoria, el más sabroso, se va, se va, desde 1998, Borrachitos Forever, Cholo 13, Grasper y Cristalito, y Wichomix, Sanani Morro, en sabor, para los hijos de Sánchez, por siempre, amor, amor, tan solo un pido momento, por esta última vez, detenerte entre mis brazos, y decirte adiós a ti, tan solo un pido momento, de Toluca, la CBP, CPB, Angelitos Forever, entre mis brazos, y decirte adiós a ti, se va, señores, el más sabroso, bueno pues algo de los ecuatorianos, para usted, música con sabor Ecuador, esa noche, ahí va, y se va, ¡oh! ¡oh! bueno pues hoy mis amigos, en la lejanía, ya se va, bueno pues vamos a dar paso rápidamente, a nuestro compañero de trabajo, el persegado, sonido timbal, todavía no acabamos de grabar, vamos a meter los otros 30 minutos, a ese disco compacto, así que, en breve, lo vamos a tener, después del segundo turno, el increíble, Samurai, estamos de regreso, Víctor Manuel, Víctor Manuel, Iluminación, Iluminación, Audio, Bueno pues estamos ya de regreso, en esta segunda participación, de este, los gran aniversario, de veras que es, pues algo tan bonito, cuando la gente, asiste de esta manera, pues estos eventos, aquí, en Toluca, un saludo, un reconocimiento, a toda la banda sonidera, de aquí de Toluca, hasta ahorita, todo, va, en saldo blanco, una felicitación, un abrazo, nuestro más sincero, reconocimiento, de Sonido Samurai, a la banda de Toluca, bueno pues a ver, si así aprendemos allá, y bueno, vamos a continuar, queremos saludar, especialmente, para toda la, factoría, para la factoría, Tutis, el Memo y la Vitola, Almoloya, del río, Estereoconga, y un saludo especial, a la Lolo, de los chicos locos, interactivos, de Maya, para esa Vitola, y el Uva, y la famosa, 94.7, la estación de Miguel Martínez, sabrosa, un saludo especial, para, es el Conejo Vitola, para el Conejo, la Vitola, y el Sibonet, o Sibonet, y la Vitola, que está con nosotros, bueno, pues ahí está, el saludo especial, a todos ellos, no se les olvide, el próximo, el próximo, 27 de febrero, que va a ser el día, sábado, ay, voy, aquí se, si salió muy feo, ¿no? De por sí, San Pedro, Totoltepec, todos invitados, al gran aniversario, de la estación, A y B, con la presencia, de Oscar Dorantes, y Pablito Perea, sonido, arcoiris, eso va a ser, el próximo, sábado, 27 de febrero, 2016, aniversario de la estación, A y B, eso va a ser, San Pedro, Totoltepec, todo totalmente confirmado, para el día, 27 de febrero, bueno, pues un saludo, para la banda, de Tlaxcala y Puebla, que ya llegaron, el Chori, de la PJ, de Satanita, Chautempan, allá en Tlaxcala, y también está presente, para, el ponchito, de los haraganas, de la carcaña, para la muñeca, de los Lexis Yugs, para el patrón, el vaquero, a de veras, hablando del patrón, para las chicas, mándame alguien, que venga a revisar los cables, que dice el patrón, que si así se ponen, los chingados calzones, vengan a ver, que están cayendo los cables, de la pantalla, de este lado, de parte del vaquero, inmediatamente llegó, a inspeccionar, cómo está el equipo de sonido, y dice, venga a ver usted patrón, lo que hacen los chocos sabrosos, y díganles usted, si así se ponen los calzones, bueno pues un saludo, para Fabi de Cacalotepec, para Jaffer y Luis de, la banda de allá de Puebla, los carijeros del sabor, de San Pablito Sochi, y Jaffer y Samor Maggi, que también los saludamos, en especial, para la famosa vitola, vamos a bailar, esta noche para, para el ramo de la zona sur, salud para el grillo de Locas, Cete y Jazz de la Loma, que también nos acompaña, seguidores de Miguel Martínez, para los traviesos Martínez, para el canino, para el toro, y toda la gente de Almoloya, del río, un saludo especial, que vamos a estar en la boda, de mi compadre, y ahora más estamos esperando, la fecha, para el mes de mayo, para toda la estación, la raza, de San Miguel Almoloyán, para la banda Crespa, toda la estación Escoria, y el famoso Pedrito, y la estación Escoria, para toda la estación Niñas Mal, la pequeña Yuri, cariñositos Toluca y Puebla, me está haciendo comezón en los buenos, vamos a continuar, y vamos a empezar, de esta manera, una cumbia que dice, ¡Prende la vela María! ¡Prende la vela José! Otra vez se la vamos a dedicar, a la gente de Toluca, que va a los eventos de Puebla, el más sabroso, para usted, con cariño y admiración, eso se llama, ¡Prende la vela! Vamos a velar con sabor, ¡Prende la vela! ¡El más sabroso! Una cumbia de sonido samurán, para mi compadre, Coco Martínez, y la gata de Shostla, ¡El más sabroso! ¡Y ahí con mi canal de Coco Martínez, y la gata de Shostla! Este tema para, nada más y nada menos, ¡El Conejo! ¡Niños Plus! Este traje, candeloso, sabroso, ¡El Conejo! ¡Vamos a ponerle sabor al sabor! ¡El más sabroso! ¡Sana la cumbia! ¡El más sabroso! ¡Ajá! Para el pose y el onzi ¡Prende la vela! ¡Prende la vela. ¡Prende la vela. ¡Vamos a ver! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! Viene los camineros, la gripa, Zayde de Xostra, Zamora y Forever, de la bella ciudad del pueblo, siguiendo a papá Miguel, Miguel Miguelazo, desde Puebla, Miguel Martínez, es un coño. ¡Ajá! ¡Samor! Esa noche en www.sonideros.tv, el uva y la vitola, todos los cuellos negros, y Miguel Martínez, el increíble sonido samurá. ¡Vamos a oirá! Esa noche aquí mañana, y en otro lugar, San Miguel de Xostra vengo a representar, el Sainer de Xostra. Vieron los migasos, Miguel Martínez, ¿sabes? Oye, reenconocimiento por tu voz y tradición ya, de parte de sesiones B, sombres diables, chinos, Horacio, Toluca, con sesiones B. Pende la vela María, pende la vela José, pende la vela María, pende la vela María. Esa es Memboli la vitola, al Boloño del Río. Adrián, Saúl, Atriba, Gerardo Los tambores suenan ya La vela María, la vela José La vela María, la vela José Para Tres Esquinas Tres Esquinas Tres Esquinas, el Comando El Comando El Comando Pestoso El Increíble sonido Vamos a bailar Toluca Esto se llama Prende la Vela Todos los de charquito Con el sonido que le pone sabor El más sabroso Es el alito Todos los chicos locos Tal vez en el amor somos una decepción Pero en el ambiente solidero somos La mejor organización Peluches Locos Lalo Mijares, Toro y El Canino El Maíz Almoloya del Río Siembraditos también El más sabroso Para Interactivos Llamayá La Vitola Almoloya de Juárez Con esa acción Batos Locos, Pachitos Locos Llores Esi Franco Serviejo El Alex Dice así ¿Cómo dice? Cumbia, cumbia y amor El Cepocho, el Padrín, el Banquero, el Elegal Araganes de la Carcaña Dice Para El Carlitos Zamor Jerry HDS Iván Luis Llovas Vemos Baruchas Edgar Ulises Sensación traviesa De corazón El más sabroso Bien, bien, bien La Venna María La Venna María La Venna María La Venna María Suena En la canta dores Que ella va a empezar Un conces de la cumbia Saifera Los tambores Póngame salir de mi casa Sin permiso Con el Miguel Tenemos un compromiso La Venna María La Venna María El Canino El Toro y el Maíz El más sabroso Ya Que la Venna José El Sabor Ese papirrin Ya llegó el famoso papirrin de Tlaxcala El Padrino Y los Muñecos de la Quinta De Nacigo Tlaxcala Esa noche Venga El más sabroso Fami Fami Venga que lo te ve ¡Oy! Para los traviesos Martínez Balcanino El Toro Almoloya del Río ¡Venga! El más sabroso Es Ojo Rollo Señores Esa es cumbia Cumbia Sabrosa Sonido Samurái Échale Bueno Pasamos a pedir a la banda Un poquito de tranquilidad Ya saben que nos tardamos un poquito en decir los saludos Así que Espérense Ya nos trajeron Todos los saludos Permítanos Que se los mandemos Ya no nos traigan más Porque ya ni los vamos a leer La verdad Tenemos ya bastantes aquí Y siento yo Y siento yo Que son los mismos Así que Todos los morritos Los gana veintinueve Los pequeños Williams Para Reyes Forever Y Uriel Y Uriel Esa noche Black Monster Panchitos Locos Un saludo Un saludo Y la banda La banda Virtolera Para el famoso Latas Y toda la banda Virtolera Que también está presente Mi compadre Latas Para el internacional Canino de Alboloya Del Río Y la Vitola Un saludo con cariño Ahí está el saludo Para los amigos Del sonido Sancho Aguas que hayan Del sonido Sancho Lo bueno que está aquí Si no imagínense Para la chica Forever Siempre con Miguel Martínez Esa noche La tremenda farsa Para el Joplin Lupita Emily San Andrés Cuestro Tidrán Toluca Siempre contigo de corazón Para los chicos locos El Ivancito Que está con nosotros Toluca Flupa Randalocos Y Pequeñas Arrosuras La Pequeña Vigail De San Pablo Oblacul Grañocitos El Primo El Memo El Viquingo Majín Y el Manuchas Vamos a bailar Ahora Vamos a dedicar este tema Y hemos decidido Tocar esta grabación En esta noche Para que tú bailes Algo del Ecuador Sinceramente Esta se las voy a recomendar Como me gusta Este tema Para los peluches Locos Nalito Mijares Oliver El Canino El Toro Y el May Bailamos Algo del Ecuador Sabroso Dice Venga Según para atrás Esquinas Esto se llama Tú me abandonaste Sonido Samurá Échale El más sabroso El más sabroso Oye El más sabroso Más sabroso Tú me abandonaste Luis 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 Sonido Sonido Los morebes Chicos Locos Sabroso Esa viene del peñocito Del barrio Allá en San Mayú Puebla Capitán Y se llama El increíble Sonido Samurá Vamos a bailar Dice así Tirando tus fotos Tienen recuerdos Con la atención Se llama Tú me abandonaste De nuestro amor Vale Ramos Es amor La Pantera Zona Azul Todos sacando Los bastardos El famoso pato El estilo del rey La pura bastardiza La nena Pum Tenas insoportables Ahí va Más junto a mí Esa poca luz Y el día Por ritos Gana 29 Toluque Puebla Descente Después Todos los pescalocos Pele Para todos los guerreros Concepto Guerreros Dijo Sonic Forever Para Caipas Piedra Plata Palomero El Manolo Chucky Siempre con el Miguel Por entregarme Bellos sentimientos Para la Chiva Mayor Estoy llorando Tensación Spermig Y vengo Ajá No es tan bonito No puedo Para mis niños locos El Panchito Locos Bato Loco Llego Mandito Yo Héctor César Ulises El más sabroso Esa noche Triple W Punto Salinero Punto TV Y la Vitona Estoy llorando Porque no te voy Isabel Ores Y sus pequeños No hay amor Para siempre No hay sensaciones B El más sabroso Ajá Y hoy somos Unos canjas Del pasado Vagos 88 Reyes Reyes Forever Uriel Y Monse Vaya que es amor Ese banquero Los elegantes Del parral Vale Choni De la PJ Vamos a bailar Ese trape Yo también Yo también te amo Vitola Mirando tus fotos Tienen recuerdo Con la Maldita Chico Con la Maldita Chico Sarte Ahí se el pelu y el sandía De nuestro amor Con la Maldita Chico Sarte Todos los hijos de María El más sabroso El más sabroso Por siempre adictos El más sabroso Todos los hijos de los negros Todos los hijos de los negros Ese patrón El vaquero Que le encanta Es el parral El cojón En chabelo y enano En el barrio del parral Recuerdos De nuestro amor Esa muñeca Flexi Silks El más sabroso Y los hijos de los negros Con ilusiones Unas de alma Y unas La pequeña Más junto a Samanta El grillo de loca Caceta Siempre con el Miguel Os El más sabroso Barrio de Buenas Vistas Toda la estación Después de Para Caos Forever Hijos Mariáticos Palperos CMD Lunáticas Solideras Esa noche para Nancy No, no, no Mi vida Por entregarme Bellos sentimientos Ese conejo Niños Plus Estoy llorando Porque no te Ese pochito Que hay gochillón Que se fue tan bonito El que llora por la pepa El más sabroso Para el sombra Adrián Horacio Diablo Charalito Becas Llorando Dos sesiones B Que tengo Como dice Fue tan bonito No, no puedo olvidar Cerrillo con Luquita Todos los angelitos Angelitos Forever Van Amor y el poni de Decker El pequeño angelito El más sabroso Para Adrián Y su amor Discos Mari A Llemo y Osigo Dice Esa noche De nuevo y la vitola Se va El más sabroso Y hoy no estás Más junto a mí Venga para los malditos Dux Malditos Dux Malditos Dux Después de William Chica Frexy Desaparando Surever Tremenda Mari Rogerita Solidera El Pocanus Palmorrito Johnny Marcos El Anemichel Oso Solo quiero verte Muy feliz Van Lossby Espose de Chabelote Todos los chamacos De la Siete Grisalito Wichubik Borrachitos Forever Isla Huaca Sonido Samurai Se va El Increíble Samurai Tú Me abandonaste Bueno pasamos a darnos prisa Al rato dominguito Pues les deseamos un Feliz domingo Que se la pase con sus seres queridos Con su familia Pues disfrutando de la vida Que Dios nos da De eso de la vida Pues es para Mandar una presentación Con todo el cariño del mundo Para Los amigos Del sonido timbal Bueno ya tenemos la oportunidad De conocerlos ya Poquito tiene Pero Con todo el gusto Hermanos sonideros Sonido timbal Una presentación a usted A todo su staff A toda su linda familia Con todo el cariño Deseándole Deseándole muchos años más De vida sonidera Y de salud Sobre todas las cosas Para que usted siga adelante Con todas sus metas Que siga adelante Con todos sus propósitos Con todo lo que usted Quiera en esa vida Salud Les deseamos De todo corazón Y van entrando Los mariachis Para dedicar Unas chiquimañanitas Al sonido timbal El diablo De la misma manera Vamos a mandar Un saludo también Para el Trave Que viene a festejar Su cumpleaños Aquí con nosotros Esta noche Salúdemelo Un saludo especial Al Trave Por ahí mi ya Verdelos un beso Por favor César amable Denle un abrazo sincero Y Pues una presentación Al Trave Que viene a festejar Su cumpleaños Desde la ciudad de Puebla Y que está con nosotros Y Trave Pásesela bien Y que Dios me lo cuide Y cumpla muchos años Ya viene a más Bueno pues ahí está Y para todos los Cumpleañeros Que también le desgamos Sus mañanitas A todos los que están Celebrando Alguno nomástico Pues algún familiar Con todo el cariño Del mundo Se los dedicamos Hoy en esta noche Así que Vamos a irnos Con el tercero De la noche El tercer Tema Del segunda De la segunda Participación Para saludar Ya llegamos Contigo Estamos Hasta que se cabe El baile Nos lanzamos La grosimanía Sexta Jumbiambera Cross Milo Para Soel Para el talibán Y Ángel Que está con nosotros San Miguel Amoloyán Chicos Arte ASL Para el Bobby David Charlie Y el Chiquis Para los chicos locos Dalo y el Orejas De los Vatos Gasper Auténticos Originales Reyes Del Saludo Desamparados Forever Murritos K99 Chicas Celeste